Buenas tardes y en la tarde de ayer hubo mil ciudades Barbosa Esquivel y Mario Fabio López Romero de 34 y 39 años respectivamente subieron a una motocicleta y fueron hasta una comunidad o hasta un establecimiento rural ubicado este establecimiento rural en la colonia Bernardino Caballero aquí en el distrito de Huillahú Departamento de Concepción allí ya varias horas después sus familiares no daban con ambas personas y llegó hasta este sitio uno de los hermanos se trata de Julio Barbosa hermano de Hugo quien está arrendando este establecimiento rural en la zona de la colonia Bernardino Caballero allí fue recibido a tiros posteriormente realizó la denuncia correspondiente recibió un impacto de bala en una de sus piernas que no revistió gravedad policías y militares llegaron ayer hasta esta zona no encontraron a estas dos personas desaparecidas ya en la mañana de hoy finalmente fue encontrado el cuerpo de Hugo mil ciudades Barbosa Esquivel a unos 50 metros de la casa en donde él debería de haber estado en la jornada de ayer nosotros hemos conversado en el lugar del hallazgo de este cadáver con el fiscal que atiende la causa Samuel Valdés de la unidad fiscal de Huillahú hoy en horas de la mañana personas que estaban pasando por el lugar han informado a la policía nacional de que existía un cuerpo al costado de este camino efectivamente se ha corroborado y comprobado de que se trataba de Hugo Barbosa quien había desaparecido el día de ayer estamos haciendo las diligencias preliminares en el lugar del hecho recogiendo algunas vainillas servidas que hemos encontrado frente al portón del establecimiento ganadero donde el mismo estaba arrendando y hemos también realizado la búsqueda del otro ciudadano que está aún desaparecido que se trata de Mario López y después de las 10 de la mañana de hoy se confirmó finalmente el hallazgo de cuerpo sin vida de Mario Fabio López Romero de 39 años de edad esta persona también fue hallada en la zona de este establecimiento rural en donde deberían de haber llegado ayer conjuntamente con Hugo Universidades Barbosa Esquivel en estos momentos nosotros nos encontramos en la morgue del centro de salud de Huillahú en donde está siendo inspeccionado el cuerpo rechero de Mario Fabio López Romero pero nosotros también hemos conversado con Julio Barbosa quien es el hermano de Hugo quien fue una de las víctimas hay que recordar que Julio también recibió un impacto de bala en una de sus piernas cuando fue a buscar a su hermano y también a quien lo acompañaba escuchemos lo que decía hoy en el centro de salud de Huillahú Julio Barbosa hubo una extorsión prácticamente casi un secuestro se subió con él luego el malviviente entonces él vio 10 millones de guaraní y que supuestamente iba a quedarse libre imagínense, libre para trabajar ¿cuándo fue eso? ya hace cuestión de un mes por ahí no puedo mentirle pero ya pasó entonces la segunda vez ¿él no hizo la denuncia en aquella ocasión? no, no hizo, por causa de que si hacía iba a acabar con la familia ¿tu cuñada dijo cómo ellos estaban vestidos, digo por esta persona? sí, camuflado camuflado puede ser, sí, camuflado estaba y con una pintura en la cara ¿le identificaron en la primera ocasión cuando lo extorsionaron o no se le identificó con eso? no, no, nosotros no le identificamos absolutamente nada ¿cómo se hizo el pago con eso? dijo en un punto específico y ahí le llevó ¿cuánto le dieron cuando hizo? 10 millones, lo único que le voy a decir es que aquí en Paraguay no tenemos justicia y nuestro presidente es un badulaque es una vergüenza vivir aquí en Paraguay estamos indignados hoy se termina una familia entonces eso ya vale ni un carajo y les digo más si ustedes no vayan a esperar que la policía haga justicia peña defendiana estamos ya en un mundo, no sé, qué mundo es pero si quieren la seguridad de su familia peña mo arma peña defendiana porque la policía y sea lo que sea ahora llegó los rotos para los hermanos es una vergüenza no tienen el mínimo preparo no tienen entonces estoy avergonzado de este Paraguay de este Paraguay Gracias por ver el video.